¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! El caso que ya tiene más de un mes que se conoció aquí en Sabaneta, al fondo, y que nos den ganancia de causas para que esos equipos lleguen y sean donados a los hospitales de la provincia de Santiago Rodríguez. Es lo que estamos pidiendo hoy. Pidiendo justicia, una vez más, públicamente, que hoy día del natalizo de Juan Pablo Duarte. En verdad, solicitamos el fallo referente a esa lítica. Estamos presentando, reclamando a esos equipos para que sean donados a estos centros de salud que tanto lo necesitan. Y eso es lo que hemos hecho siempre en la Fundación Rodríguez Chávez. Trabajar para el bien común. Por eso estamos reclamándolo, para que esos equipos vayan a mano de que, a donde en verdad necesitan el uso de esos equipos, que son los centros de salud de nuestra provincia. Y recalcar que esta sociedad, este municipio, la provincia, está vigilante de lo que pueda ocurrir en el fallo. Que no vayan a hacer ningún tipo de invento, porque nosotros vamos a estar sumamente vigilantes de este proceso. Estamos declarando el proceso, propiedad, derechos de propiedad, y esos equipos llegaron al nombre de la Fundación Rodríguez Chávez. Así es.